algunas de las noticias hoy hay muchas noticias importantes por supuesto la gente del régimen trata de tapar el problema eléctrico que tiende a agravarse que tiende a aumentar pareciera que no tiene solución y algunos por eso hablan de que viene un gran apagón y a mí me da mucha risa porque igual que mucha gente cree que cuando a venezuela le quiten las sanciones va a volver todo a la normalidad el que piensa así pues evidentemente que quizás tiene todavía algo rojo en el corazón porque las sanciones no son no no es lo que ha puesto a venezuela en la miseria quizás ha contribuido en alguna medida en el tema por ejemplo de las vacunas de llegar o no las vacunas en el tema del plan que tenían esta gente de privatizar el expendio de gasolina pero vamos a estar claro cuántos años tiene venezuela en crisis cuántos años tiene venezuela deteriorándose y además como dice mi amigo josé armando allá en dallas texas usted cree que resolviendo el tema de las sanciones usted va a reactivar una industria que mataron que destruyeron que no produce ni la cuarta bueno ni la quinta parte de lo que producía antes tanto que ha llevado a empresas transnacionales ya el tema del petróleo por parte de venezuela no es el tema sin embargo la gente de maduro sigue empeñada en ese tema y por los vientos que soplan pudieran eliminar las sanciones como parte de este show que estamos viendo en la negociación de méxico que es parte de un show que repito yo sé que algunos no les gusta pero como yo soy un hombre de buena fe yo aspiro y espero que algo positivo resulte porque uno siempre tiene que amanecer pensando que cada vez que sale el sol algo bueno va a pasar y evidentemente que eso lo pensamos nosotros la otra noticia también que nos parece interesante y fíjese le tratan los medios de comunicación afectos al interinato le tratan de echar tierra en la renuncia de la mujer que dirigía monómeros esa mujer que dirigía monómeros que los trabajadores están pidiendo que no salga de colombia a quien la puso exactamente la puso guaidó y ahora la mujer dice no yo me voy de aquí porque bueno qué pasó con el poco de millones de dólares que se perdieron allí seguramente que la gente de el diputado josé luis pirela que ha venido haciendo una investigación a profundidad de lo que allí pasa y también patricia poleo en sus investigaciones y yo yo no sé qué va a pasar en este país cuando se descubra cuando se palpe cuando se evidencie la gran verdad de la corrupción no del chavismo que ya sabemos todos que es corrupto que ha robado muchísimo en su gestión que hay 48 mil millones de dólares en proyectos que cobraron y no se hicieron si no me refiero cuando se sepa que el chavismo es ladrón pero los que vienen o los que quieren venir parece que son peor